Hola, hola, espero que estén muy muy bien y si ya son dos veces esta semana que estoy por acá por este canal, así que si eso me tiene muy muy feliz porque este año pienso subir muchos muchos más videos, así que si voy súper súper bien, así que el día, así que, así que, así que, bueno el día de hoy les traigo un video de una receta que está deliciosa, está súper fácil de hacer, o sea en serio es lo más fácil y deliciosa, así que vamos a comenzar con este video. Y vamos a necesitar pan, puedes utilizar cualquier pan así que sea gordito y que lo puedas rellenar, un poquitico de mantequilla, hojitas de orégano, ajo, queso crema, cualquier queso que se estire yo estoy utilizando queso mozzarella y aquí para el relleno puedes utilizar cualquier cosa, puedes utilizar espinacas, pollo, jamón, tocineta, carne, yo voy a estar utilizando jamón y pollo. Para empezar vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit y luego vamos a sacarle el relleno a el pan, así que ayúdate con un cuchillito pequeño y empieza a sacar toda, toda la masita, bueno mis panes no tenían mucha masa, estaban, eran como rellenos de aire, pero bueno no importa y así se tienen que ver tus panes. Y ahora vamos a revolver los ingredientes, primero mete tu barrita de queso crema en el microondas aproximadamente por 30 o 40 segundos hasta que esté así bien blandita. Luego vas a revolver con el queso, revuelve muy muy bien y después vas a revolver con lo que escogiste para rellenar tus panes, en este caso pues yo escogí el jamón y el pollo. Ahora vamos a llenar los panes y puedes hacerlo con una cucharita pequeña, entonces como que vas empujando y empujando así hasta que quede tu pan bien bien relleno. Ahora vas a derretir la mantequilla y vas a ponerle las hojitas de orégano, el ajo y un chorrito de aceite de oliva, estas medidas si ya dependen de tus gustos. Antes de llevar el pan al horno lo que vas a hacer es ponerle esta mantequillita que acabamos de hacer, entonces cubre muy muy bien tus panes porque esto le da un sabor delicioso. Por último cubre con papel aluminio y llévalo al horno durante 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. Y listo ya están nuestros panes, como se dan cuenta se ven así doraditos y quedan súper ricos porque el ajo le da un sabor así súper rico. Y lo mejor es cuando los partimos y el queso así como que se derrite, o sea, quedan súper súper buenos. Y bueno esto fue todo por el video de hoy, yo espero que les haya gustado, si es así pueden darle un me gusta acá abajito, se pueden suscribir a este canal, me ayudarían mucho compartiendo este video y como se pudieron dar cuenta es una receta bien bien fácil, o sea la puedes rellenar en serio de lo que tú quieras, espinaquitas así con pollito, jamón, tocineta, no sé, de lo que tú prefieras. Así que sí, yo les mando un abrazo gigante gigante y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias!